Fernando Barrientos con el córner desde la punta derecha, viene el cintro, entró Berra, se cerró, marcó Cauterucho, quedó la pelota para Becker, la pisó, la punteó al segundo palo, entró a Berra, recibió gol, el segundo, gol, 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 Luzas, Acevedo en el segundo palo, recogió un gran cintro desde la derecha en el vértice del área de Becker, le pegó con el embés del pie derecho, punteada la pelota al segundo palo, Acevedo que se acordó de un córner anterior en que una pelota puesta allí no había encontrado ningún jugador de central, fue a ver si la ventana seguía abierta, y la ventana estaba abierta, y entró por ese costado para cabecear, decir que sí, ponerla abajo contra el palo izquierdo de Torrico, y anotar el primero de la tarde, Central 1, San Lorenzo 0, las cosas que uno puede hacer por una ventana abierta, 30 minutos del primer tiempo, gana el Canalla en su estadio, Acevedo de cabeza, la ventana estaba abierta, Torrico. Y lo mereció Central, después de tanto centro, de tanto remate de afuera del área, esta vez fue Acevedo el que le ganó a todos en la altura, nada que hacer para Torrico, se ocuparon demasiado de Abreu, los defensores de San Lorenzo lo dejaron solo a Acevedo, y gana Central 1 a 0. En el gol, está habilitado Acevedo, está en la misma línea, pero está en Opsay y Acunia, que llegan los dos juntos. Aquí ataca San Lorenzo, la tiene Romagnoli, tocó atrás, está, gol, Caballaro, gol, de San Lorenzo, Caballaro, al borde del área, entró muy solo esta vez, todos los gestores, Romagnoli, al que dejaron recibir entrando en el vértice de larga por la derecha, Central lo ganaba bien, pero apareció Romagnoli, tocando una pelota hacia atrás, en la media luna frontal vino Caballaro para sacar de derecha un remate, que rebotó en un defensor de Rosario Central, desacomodó en el camino Mauricio Caranta, y a los 44 minutos del primer tiempo, empata el partido, Caballaro pone San Lorenzo 1, Central 1, ahora lo ha empatado el ciclón, con muy poquitito San Lorenzo del Magro, igual aquí en terreno canalla, están 1 a 1, Caballaro a los 43. Primer error, grosero de la defensa de Central en todo el partido, se durmieron, recibió la pelota sobre la derecha del centro rasante, la tomó Caballaro, rebota en un defensor, y en el mejor momento de Central, cuando San Lorenzo no había hecho absolutamente nada para empatar, llega al 1 a 1 el equipo de Bausa.